La música es una de las manifestaciones del arte de mayor presencia e impacto social, práctica cultural difundida y a la que se asocian diversidad de bienes y servicios. En tanto generadora de beneficios económicos y empleo, la industria de la música contribuye de forma relevante al desarrollo de todos los países, con incidencia en múltiples sectores. También estimula la innovación online y digital, y contribuye a la inclusión y ocupación para las mujeres y jóvenes. El informe global de la Federación Fonográfica Internacional revela el crecimiento de las ventas a nivel global durante el 2019, evolución todavía mejor en el caso de América Latina, y los valores de incremento de usuarios de plataformas musicales en todo el mundo. Aunque estas son cifras que han quedado ya desactualizadas ante el reto inimaginable que supone la crisis del coronavirus. Cuba es conocida en el mundo como la isla de la música, y varios de sus resultados artísticos son aportes y parte inojetable de la cultura universal. Tiene en los creadores su principal fortaleza, lo que se expresa también en el desarrollo creciente de su movimiento juvenil, desplegando nuevas formas y vías de expresión en todas las manifestaciones del arte. Posee un amplio acervo y diversidad de géneros tradicionales y contemporáneos, repertorios e intérpretes, caracterizados por su autenticidad. Su apuesta por el desarrollo de las industrias culturales y creativas se basa en el reconocimiento y preeminencia de los valores culturales e identitarios de la creación y su beneficio para el crecimiento personal, la potenciación de capacidades y el bienestar general de la población. Es una ferviente defensora del fortalecimiento de la institucionalidad cultural, que, con sus fortalezas y limitaciones, ha sido gestora e impulsora de innumerables resultados. Sin dudas, un desarrollo mayor de estas potencialidades permitirá una más amplia apreciación de la cultura cubana y de la rica herencia musical. A su vez, repercutirá en el turismo, así como brindará oportunidades para estimular la exportación, el empleo y los ingresos provenientes de la propiedad intelectual. 2016, año en que la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la Agencia Coreana de Cooperación Internacional y el Ministerio de Cultura de la República de Cuba lanzan el proyecto Fortalecimiento de la Competitividad, Desempeño Organizacional y Capacidad de Exportación de la Industria Musical Cubana, el cual formó parte del marco programático De País, ONU de Cuba 2016-2020, formulado en consonancia con las transformaciones económicas e industriales promovidas por el Gobierno y el marco de asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, suscrito para el periodo de 2014-2018. Este es el primer proyecto de cooperación en que participan la ONUDI y el Ministerio de Cultura de Cuba, orientado a la industria musical y promueve la perspectiva industrial de este sector, como vía al desarrollo sostenible e inclusivo. El proyecto, compuesto por varios actores de la industria que participan en una producción material, no solo incluye a los tradicionales actores de la creación y la interpretación de la música, sino también de un conjunto significativo de actividades y procesos asociadas a la producción y la difusión musical, los actores directos que producen y distribuyen, y los intermediarios que dan forma y transforman los productos culturales. Con una visión de cadena de valor, también abogó por el fomento al desarrollo de las relaciones comerciales sostenibles entre entidades vinculadas a la industria musical, y se trazó a apoyar a los sectores normativos y asesores para que ésta opere de forma más eficiente, lo que supone que la creación dé más valor para distribuir entre todos los actores de la cadena de la música. ¿Qué ha ocurrido en estos cuatro años de ejecución de proyecto? ¿Cuáles han sido los impactos y retos fundamentales que dejan para su sostenibilidad? En materia de entrenamiento profesional, se han realizado nueve talleres de formación en industria musical y dos consultorías con acompañamiento de expertos internacionales y nacionales. Tres talleres sobre derecho de autor y el sistema de información y análisis, diseñados e impartidos por las contrapartes nacionales. Muestra de apropiación, sistematicidad y continuidad de los contenidos de interés. También se ofrecieron dos talleres técnicos para la puesta en marcha de equipamiento de grabación, hoy explotándose en los estudios de grabaciones de las disqueras cubanas. Más un taller virtual especializado en desarrollo y gestión de plataformas digitales de música, con vistas a su implementación en una herramienta 100% cubana. Estos talleres permitieron la incorporación de herramientas de trabajo, desarrollo de capacidades institucionales y la visión integral de la industria. Se concibió un novedoso sistema de información y análisis de la industria musical, complementario a las estadísticas nacionales de la cultura. Su implementación permitirá la obtención de información a nivel de país, cartográfica, automatizada y de análisis para la toma de decisiones, así como la estandarización de información del sector bajo el mismo enfoque de procesos y actores de la industria musical. Se diseñó una estrategia nacional de desarrollo de la industria musical cubana, la cual tuvo como punto de partida la investigación, realizándose un diagnóstico base y prospectivo para su elaboración, impactando en el reconocimiento del sector y la toma de decisiones. Se incluyeron en la estrategia nueve líneas de trabajo, con objetivos y acciones a implementar. Su visión y valor propositivo ha servido de base al diseño de otras estrategias y programas de desarrollo del sector. Como parte del proyecto, se apoyó la realización de cuatro misiones de trabajo que abarcaron países como España, Alemania, Austria y Corea del Sur. Permitió un mayor conocimiento de prácticas internacionales, a través de intercambios en eventos y ferias con homólogos de la industria musical mundial, así como la ampliación de relaciones culturales y comerciales entre países y sectores. Asimismo, se propició la participación de empresarios y agrupaciones cubanas en festivales internacionales, propiciando el intercambio entre artistas, la visibilidad de su obra y la conexión con otros actores de la industria musical internacional. El proyecto, desde sus inicios, potenció el estudio del modelo de ciudades musicales y la conexión del impacto de esta industria creativa en el desarrollo local. Por ello, impulsó, de conjunto con otras instituciones y organismos, la conformación del expediente para la nominación y posterior declaración de La Habana como ciudad creativa de la música, en el año 2019, la primera de su tipo en el país. Aportó información y especialistas para este intenso quehacer, así como apoyó el diseño de la entidad visual de la campaña que le identificaría, la producción de soportes promocionales y el acompañamiento del grupo gestor que trabaja bajo el compromiso de sostener la condición de miembro de la red de ciudades creativas de la UNESCO, continuar apostando por la transformación y la creatividad como motor del desarrollo, así como potenciar su estudio y extensión a otras ciudades del país. Asimismo, desde los talleres de formación, se propició el apoyo al trabajo de las instituciones cubanas para conformar el expediente que nomine al son cubano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, uno de los géneros musicales más arraigados e identitarios de la nación. Con apoyos del proyecto, se adquirió equipamiento de alta tecnología, impactando en cinco estudios de grabaciones de cuatro disqueras cubanas, diversificando los servicios de grabación de la industria musical, más allá del beneficio individual de cada disquera. Se amplió a dos estaciones de trabajo el Centro de Restauración de los Estudios Abdala, incrementando las oportunidades de recuperación del patrimonio musical en formato obsoleto para su escucha, conservación y comercialización. Se adquirió un nuevo estudio móvil para producciones Colibrí, nuevo de su tipo y ya prestando servicios a otras entidades y artistas. También se adquirió una consola de equipos nuevos para los estudios Areíto y 18 de la EGREM, reinaugurando los antológicos estudios de San Miguel y Campanario. Además, fueron renovados los estudios Eusebio Delfín, pertenecientes a la disquera BizMusic y ubicados en el centro del país, lo que impulsa y amplía estos servicios en dicha región. Fue completado todo ello con la capacitación de expertos internacionales en el uso del equipamiento, inversión que ha propiciado la ampliación de las capacidades institucionales para la recepción de mayor demanda, ofrecimiento de mayor calidad en los servicios, así como la generación de empleos y apertura de nuevas líneas de negocios. En materia de distribución, el proyecto propició y contrató al personal especializado en el diseño de una estrategia de marca y comercialización de la música cubana, el cual incluyó estudio prospectivo de la industria, diseño y campaña de posicionamiento de marca y acciones de comercialización, todas innovadoras y bajo estándares internacionales. Desde el año 2016, el proyecto aportó a las mejoras en la gestión, visibilidad y producción de festivales musicales nacionales, entre ellos la Feria Internacional Cubadisco y Primera Línea. Propició la participación de expertos y programadores internacionales, presentaciones de agrupaciones extranjeras, desarrollo de un sistema digitalizado de votaciones para el Premio Cubadisco, diseño e impresión de materiales promocionales de los eventos, producción de galas y la apertura de nuevas oportunidades de negocios. Propició la participación de agrupaciones y empresarios extranjeros en festivales de música en Cuba, la conexión con centros de prestigio internacional y la consolidación del impacto y continuidad de acciones del proyecto durante su tiempo de implementación, visionando posibles nuevas fases de trabajo con los organismos internacionales contrapartes. El proyecto apoyó la incorporación de nuevo equipamiento y sistemas para la venta física y digital de la música cubana, lo cual permitirá el apoyo a su promoción, así como la ampliación de su visualidad y escucha en la red de tiendas físicas especializadas. En el marco de su implementación, se concibió una herramienta propia para la promoción y distribución de la música cubana, plataforma digital que ofrecerá servicios de streaming, descarga, cartelera de eventos, programación de festivales, ventas de partituras y e-books. Incluirá las funcionalidades de la aplicación móvil de ritmo para el territorio nacional y el desarrollo de nuevos módulos para la plataforma Sandunga en el exterior. Desde el proyecto se apoyó la adquisición de nuevas tecnologías para el alojamiento y desarrollo de dicha plataforma, capacitación técnica especializada, soporte y diseño del producto, así como el acompañamiento en la concepción del modelo de negocio y continuidad de asesorías por expertos nacionales e internacionales. Esta constituye una de las herramientas más novedosas, soberanas y de impacto social, puesto que ampliará las oportunidades de acceso a la población a los contenidos musicales generados por la industria musical cubana, sorteando a su vez las limitaciones tecnológicas y de acceso a otras plataformas internacionales. Felizmente, son varias las acciones de impacto, pero aún más retadoras son aquellas que, a futuro, garanticen su sostenibilidad, con ánimos de mantener y replicar las experiencias alcanzadas y propongan otras. Aquí termina el recorrido de cuatro años de intensa labor, protagonizadas por cada uno de los actores de la cadena de valor de la música, sus principales beneficiarios, acompañados por un valioso elenco de instituciones que conforman su comité coordinador, el equipo rector del proyecto, las instancias de gobierno que lo impulsaron y cada una de las personas que colaboraron. No sin tropiezos ni dificultades, todos constituyeron aprendizajes para el fortalecimiento de un sector que apuesta por ganar en valor, coherente con la historia y el potencial creativo que identifica la nación. Sin ceder en principios humanos y culturales defendidos por la Revolución Cubana, constituyó, sin dudas, una oportunidad de atemperarse a las herramientas y estrategias internacionales que hoy impulsan las economías creativas de muchos países. También aportó nuevas miradas y dinámicas a la cooperación internacional, destronando visiones asistencialistas o de apoyo estrictamente material, orientándolo más al impacto en los procesos de integración, transferencia tecnológica y sostenibilidad de los resultados, con una vocación totalmente transformadora. No descansar en este empeño es la misión por una industria musical cubana aún más inclusiva y sostenible, eficiente y colaborativa, participativa, potenciadora de desarrollo y creativa, reconocida internacionalmente y de orgullo nacional. Sigamos apostando por ella, por Cuba, la isla de la música, la isla que suena.